Las armas en las calles No han dejado hoy de funcionar Los trozos de una gran verdad Donde no puedo encajar Los defectores de mentiras No han nombrado la contradicción Los dos días superando la afición Entre mis labios va mejor La canción que da la gracia La decima la no es la parte que eres La canción que da la gracia 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 Obvíjate para siempre Reluido, sonreí, llame el vino para ti Obvíjate para siempre